hola 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 cosita linda como 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 no se porque esta camara graba como si tuviese zoom desconozco la verdad las razones y como que yo las quiero alejar correte para allá fuera fuera y no se fuera fuera pero bueno tranquila ahí son las 5 de la mañana son las 5 de la mañana todo el mundo bailando era las 5 de la mañana pero me dicen que quiere bailar cuando el dj super volumen me estuve saliendo mucho este mes sorprendentemente mucho mucho y algunos días salí todo pago que hermoso es salir todo pago no es mentira esta vez me gusta amigar pármelo pero que me inviten que me den perecinta del vid que me den cosas para consumir me pone feliz me hace muy muy feliz al alma así que nada si vos sos lindo que me quiere sacar a pasear todo pago mentira siempre lo echo en un caso pero bueno me hice este peinadito porque hoy me voy a tatuar que fue el domingo fui a capi el viernes también no me gusta ir tan seguido al mismo lado porque si la que me requiemó pero bueno domingo fui a capi hoy lunes me desperté tipo estaba organizando yo tenía que hacer un millón de cosas no hice una mierda entonces me hice este peinadito como para ir asi no mas y cuestion que llegue de me fui a tatuar a las 5 terminé un poquitito desde las 6 fui a saludar a mi familia que vivía por ahí cerca volé a mi casa a las 10 y me quedé dormida hasta ahora a las 4 de la mañana tengo un hambre pero un hambre pero me sobró tuco de el otro día que fue 29 de ñaquis comiendo ñaquis en el sur así que voy a tener que hacerme unos videos con tuco estoy muy feliz con este tatuaje porque realmente a mi me llena el alma cuando me tatuo porque ustedes saben que yo no tengo un pillón de tatuajes tengo el honquito el menucero y la araña son poquitos pero nada como que a mi me hacen muy feliz realmente como que los que los hago los tengo pensado hace mucho y los repienso me da una tos me molesta un poquito este de mira del zoom que parece tener esta cámara encima como esta tipo de espejo es como que no se donde quieras poner me hice un volumen 5D en tecnológicas se lo super recomiendo si te gustan las pestañas hace de tecnológica por favor te cuida más las pestañas tienen más retención teóricamente es más rápido bueno yo estoy practicando tardo 3 años pero la gente que lo sabe hacer lo hace más rápido y son pesos ultra saludables para tus pestañas no es como la gente que hace volumen eh volumen ruso mega americano se que te ponen unas cosas enormes que más allá de lo lindo veo que se pueda ver suele ser muy insano para tu pestaña eh acá en argentina hay un montón de malapraxis con todo pero con volumen mucho más así que te recomiendo tecnológicas a mi me encantan siento que se ven más no sé más elegantes las amo eh tengo la carita brillosa porque me acabo de hacer el skin care estoy muy feliz no puedo dejar de verme porque estoy muy feliz eh eh bueno les puedo contar no tengo el septum de la nariz porque se me perdió una pelotita y cuando tengo uñas no me puedo enrocar y mis amigos son bastante inútiles para encantar pero no es pequeña de la nariz y no me gusta que la gente estaca en mi cara una hora o si no pero no eh bueno estoy pasando por unos días extraños eh no sé con muchos sentimientos encontrados con toda mi vida en general eh porque si ustedes capaces piensan que yo soy una una alzada de miedo que me la puedo sufriendo por chicos pero no no solamente sufro por eso eh que eso yo tengo realmente un milión de trastornos y yo lo sé eh yo hay muchas cosas que que me ponen mal tengo muchos comportamientos que si capaz no son tan normales y todo el tiempo tengo que hacer eh todo tipo de ejercicios de autorregulación para calmarme y no hiperventilar para calmarme y no gritar eh para no salir corriendo como que eh tengo que estar controladita digamos eh y nada y este vez fue como que volví a sentir eso de que estuve haciendo mucha fuerza por no sé si estar bien sino por no ser un peligro tanto hacia mi salud como a la salud del resto eh porque yo soy una persona muy autodestructiva demasiado y la autodestrucción no es solamente eh autorregularse sino eh más cosas tanto alimentación como ponerte situaciones de riesgo eh como no sé delirarte la plata en algo y después no tener para comer eh eh castigarte haciendo cosas malas consumir cosas malas eh yo excesos eh y y nada yo otras cosas de no sé daño directo pero bueno la voy a mencionar pero nada nada tengo una pre-temita y ahora como yo sé que estoy súper malo pero yo estoy más regulada en eso naturalmente si estoy engaprichada con un pibe porque como cuando me engapricho yo bota que lo pienso todo el tiempo eh como que no tengo tiempo de pensar tanto en otras cosas entonces no empiezo a ponerme nerviosa y a necesitar eh regularme de malas formas pero como ahora no estoy en nada con nadie porque ni cabida eh eh nada tipo empiezo a pensar empiezo a maquinar y me pongo loquita entonces tengo que hacer muchas cosas para calmar esa locura eh con eso me estuvieron reconociendo mucho este mes creo que fue estos meses que más me reconocieron porque como estuve saliendo a nuevos lados como que por ejemplo las primeras veces que yo salí al boliche donde ahora voy todos los sábados también me reconocieron un montón y ahora creo que me ven pero como ya me saludaron y me vuelven a saludar saludenme otras veces a mi me gusta y si yo tengo un vaso y me reconoce yo probablemente te lo compartan eh así que nada ustedes siganme saludando que yo soy feliz y si no decirme hola soy así me pondré en una situación incómoda te acordarme si te conozco me pongo el pollo en el medio de mi garganta de una forma mmm mim 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 pollo con en los brackets creo es que se me nota mucho porque ahora sonríe una banda Pero también es porque me siento más feliz O sea, sé que ahora mi vida está bastante pata para arriba Pero estoy siendo feliz y quiero ser feliz Porque hay veces que, nada, nada Como persona que tuve todos los extremos posibles En varios, no sé, en varios trastornos vamos a decirles para generalizar Como tuve varios extremos de cosas Como que yo sé la respuesta de varias cosas Respuesta que cuando estás dentro de ese trastorno, digamos Cuando estás pasando ese momento Las pensas pero las ignoras O no querés verlas pero vos sabés que es real Entonces yo sé mucho de decirte eso Y no me acuerdo esto que venía En que hay gente que a veces me habla y te ponen cuenta de sus vidas Y yo soy muy sincera Yo no te voy a decir, ay pobrecita mía, correle tu vida Yo te voy a decir lo que la podés mejorar O en qué pensar O no si es tu culpa Si no, que no lo pensemos todo como una tragedia Que bajemos un cambio No me acuerdo No me acuerdo para nada a que venía esto Porque estoy citando este story time Pero era por otra cosa que estaba diciendo Que me hacía completamente No me acuerdo A ver, voy a hacer sonido A ver si me acuerdo Ah bueno Y una de las cosas Es que cuando estás bajando por un post Estás bajando Cuando estás en un post depresivo Por ejemplo Hay un punto donde no querés ser feliz Y es una realidad Hay un punto donde crees Que no te lo mereces Que no servís para ser feliz O estás Está todo tranquilo Y vos estás esperando Que algo malo pase Y empiezas tipo No, porque está todo muy bien Porque algo va a pasar Porque me van a venir a decir algo Porque capaz aparece alguien Y estás ahí a la espera de lo malo Porque no sabes vivir sin lo malo Y no querés vivir sin lo malo Y ya capaz estás bien una semana Te aburrís Y buscas un problema Y es una realidad De que yo sé que No me pasó solamente a mí Yo conozco Mucha gente que les pasa Porque Más allá de que Cada mente es un mundo Sigue siendo la misma mente Sigue Seguimos haciendo lo mismo De una forma u otra Pero es lo mismo Todos respiramos diferente Pero todos respiramos Y bueno Ahora me está pasando que Acepté que ahora sí quiero ser feliz Y estoy tomando mucho las decisiones En base a eso Que quiero ser feliz Hay gente que No venga a que yo salga tanto ¿Qué crees? Es lo que a mí me gusta Y eso es en serio Porque yo puedo salir Y no gastar un peso Salir y no sé No tomar nada No consumir nada Ir con mucha gente Con poca gente A un lado o al otro Yo lo voy a pasar bien Porque a mí me encanta salir Y es algo que a mí Siempre me da ganas Hay momentos Donde me dio una adicción Puede ser Pero A mí salir Siempre me ayuda A escapar De las cosas malas Y no sé Cómo bajar un cambio Y después vuelo a mi casa Y en el momento Ese de cansancio Pienso mejor Reflexiono No suene salir Para desquitarme Es algo Porque es algo Que me gusta Así como hay gente Que le gusta bailar A su casa Bueno yo no bailo Yo solo me lo hago así Le gusta el agua Y haciendo eso Yo la paso también Entonces Que el ambiente De salir así Al baile Sea Un poco una mierda A veces No significa Que ir al baile Sea una mierda Siempre Así que nada Dejenme Con mi técnica Para no morirme Yo uso este gel Que se llama Lore Jesselyn Pero Me gusta Porque siento Que no me va a tratar El pelo Me hace igual De que no lo uso siempre Siento que no me lo va a tratar Pero No siento que selle tanto No siento que pije tanto Me tengo que hacer Las seginias Ven Hace un cachito Me lo acomodé Y era como que igual Si yo le paso el dedo Por ejemplo No parece que tuviera gel Estaba más o menos fijado Pero No parece que tuviera Una Premio castigo No lo sé Pero bueno Esa es nuestra Charlita de miwis Nocturna Vos vas a ser feliz Cuando vos quieras ser feliz Y la verdad Es que no hay otra cosa Si vos querés ser feliz Vas a encontrar La forma de hacerlo Así como cuando vos Quieres un beso De ese chico Y te lo propones Y lo conseguís Si te lo propones Conseguís lo que vos quieras No sé Si te propones ser feliz Lo vas a conseguir Pero en lugar Que todo es Con una técnica Con un plan A largo Corto plazo Mediano Lo que sea Pero hay que buscar Hay que investigar Hay que analizar Hay que probar Estrategia Punchy Punchy Ya me lo usan aquí Veo el ma Eso Yo sé que La vida es complicada No sé Capazuelo repetitivo Diciendo esto Pero Es que si en serio Yo sé que la vida es complicada Y que yo venga A pegarte una par de cachetadas No significa que yo soy un insensible Porque no lo soy Porque vos lloras Y yo me la voy a llorar Atrás tuyo Porque me decís que estás mal Y yo me quedo pensando en eso Me contás que te peleaste con tu perro Yo me quedo pensando Por la chica Se peleó con el perro Pero en el momento No te sirve de nada Que te tenga compasión Así que yo voy a decirte Lo que a mi Me salga al comiete Así que bueno Nos vemos Me gusta mucho Me gusta mucho Lo que amo Y nada Lo que Concepts Y que mañana Pongas tu granito de arena Para que dentro de un año Seas la persona que quieres ser Siempre van a haber cosas Para mejorar Siempre Pero aunque sea Pon en orden Tus ideales Tu cabeza Lo que querés Y cómo querés conseguir eso Y si no estás saboteando Lo que querés ser Así que nada Un besito Donde vos quieras No te sirve de nada No te sirve de nada